Hola familia, bendecido día para todos y todas, ya es hoy domingo 11, día maestro, maravilloso y hoy el amado arcángel Gabriel nos hace una invitación hermosa. Hoy la tarea es cuidar nuestro ambiente, nuestro alrededor, enviar una oración a nuestros hermanos, al planeta, a la humanidad y al universo. Hoy la tarea es comprender que si nosotros deseamos el bienestar para los demás, eso implica que todos sanemos y evolucionemos y crezcamos. Entonces hoy la tarea es que con nuestras manos sanadoras y poderosas vamos a enviar luz, energía y amor a un lugar, a una casa, a una familia, a un grupo de personas o a una persona o al planeta entero o a otros planetas con lo que se conecten a un árbol, a un jardín, a un bosque. Vamos a enviar luz y vamos a desear lo mejor que seamos capaces para que de esa manera esas semillas se rieguen por todo el planeta y podamos crecer y generar armonía y paz para todos. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!